Cinco parques recreativos serán promovidos por la Lotería Nacional de Beneficencia a través de un convenio de cooperación con el Instituto Salvadoreño de Turismo. Se le van a dedicar durante el transcurso del próximo año los sorteos a estos parques para poder promover y fomentar el turismo nacional, es decir, el turismo interno, tanto nacionales como extranjeros, a través de los productos de la Lotería. También se espera incrementar el turismo interno en estos lugares como el Parque Cerro Verde, Walter Tilo Denninger y el Turicentro en Apulo. Recordemos que uno de los vigésimos lleva la estampa del parque recreativo Los Chorros, que ha sido una joya emblemática, así como también otros íconos de la red de Istu, que es el Parque Balboa, el nuevo parque de aventuras Walter Tilo Denninger que acabamos de aperturar el miércoles pasado, el próximo parque de diversiones que estará en la libertad, que conectará con toda la estrategia de Surf City y por supuesto Apulo, que siempre ha sido un ícono en cuanto a su vista panorámica del lago de Ilopango. La verdad que nosotros nos sentimos muy contentos, este es un trabajo articulado que vamos a estar haciendo en cada uno de nuestros parques, las diferentes dinámicas que llevaremos a cabo también a nuestros usuarios. Durante 2022, 5 millones de vigésimos contemplarán imágenes de los lugares emblemáticos del país como estos parques recreativos. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.